¿Le podemos entrevistar? Sí, ¿seguro? Ya. Mi amigo, mi amigo, mi amigo. Vengo del colectivo de mi gestión, de mi coronilla. Y de qué quieres decir? ¿Cuál es su motivación de estar aquí? Bueno, primero porque me gusta mucho el espacio de intercambio que hay en este tipo de encuentros, en el que hayamos muchas mujeres de muchos países. Y sobre todo, si estoy de un país que está bastante lejos, el poder estar en Cochabamba, conocer el martadero, para mí es una gran motivación primero porque conozco el espacio, el trabajo de comunicación, de arte, de qué hacen. Y sobre todo el trabajo que hacen ustedes, de comunicación desde el barrio. Y creo que esas son las cosas que me interesan mucho conocer. ¿Qué vino a apoyar en este lugar? Bueno, las luchas de las mujeres en América Latina, porque se respeten nuestros derechos, porque se nos escuche, porque podamos plantear agendas donde hablemos de nuestras preocupaciones, de nuestras alegrías también, y que nos escuchemos las mujeres de América Latina. ¿Y cuál quería usted que son nuestras preocupaciones y nuestros derechos? Bueno, no puedo hablar por las bolivianas, pero te puedo hablar de las guatemaltecas. Y de lo que he escuchado, bueno, ayer que empezó el evento ella, es que tenemos agendas en común respecto de nuestros derechos sobre nuestro cuerpo, sobre el conocer nuestro cuerpo, sobre nuestra salud sexual y reproductiva, pero también de nuestro derecho a tener nuestros propios sueños y motivaciones, de que las mujeres podamos ejercer cualquier tipo de empleo sin ser discriminadas, que podamos las mujeres hacer lo que nos guste, sin necesidades de sufrir censura o represión o criminalización. Y creo que eso es algo que todas las mujeres de toda América Latina hemos hablado un poco, tanto las guatemaltecas como las peruanas, las bolivianas, las chilenas, las argentinas, las mexicanas que estamos aquí. ¿Cuál es la opinión de aquellas personas que no respetan a las mujeres? Bueno, que estamos mal educados, que hemos sido criados en un sistema en donde la represión y la violencia contra las mujeres se ve normal, y que eso es algo que nos corresponde cambiar desde muy niños, el aprender que no hay que violentar a nadie, el aprender que no hay que arreglar las cosas a golpes, el aprender en que no tenemos que gritarle a los demás para hacerles saber lo que pensamos. Creo que eso es importante, ¿no? Que tiene que ver con cambio cultural. ¿Por qué creen que las personas hacen algo que hacen parte de las mujeres? Bueno, como decía, porque hemos sido mal educados, segundo, porque de parte de que hemos sido mal educados recibimos muchos incentivos, digamos, de fuera, en la televisión, en las películas, en la música, en donde en la música se instiga, ¿no?, a violar mujeres, a prostituir a las personas, a violentar sus derechos, etc. ¿Dónde empezó esta lucha contra los maltratos a la mujer? Bueno, podemos hablar, digamos, de distintas fases de la historia de la lucha de las mujeres, pero son tan antiguas como las mujeres de vía de coronilla que fueron a luchar para defender su territorio, como lo es todos los días que cada una de las mujeres se levanta y decide que no quiere que la violencen. Entonces, son luchas que son cotidianas y que tienen siglos de existir, como tantos siglos de existir tienen el machismo y el patriarcado. Estamos hablando de muchos siglos de esto. ¿Dónde empezaron a juntar a esta lucha? Bueno, hay muchos momentos históricos importantes en donde las mujeres pudieron reunirse para empezar a hablar de los problemas que viven las mujeres en la casa, en el trabajo, en la calle. Y podemos hablar, por ejemplo, en la historia de América Latina, desde antes de 1756, en el caso Guatemala, en donde tenemos registros escritos de las primeras mujeres que empezaron a organizarse en asociaciones, en organizaciones de mujeres indígenas, que estaban haciendo como una lucha fuerte también por tener voz en las decisiones colectivas. Pero también en otras partes del mundo, ¿no? Las mujeres que lucharon por el derecho al voto, las mujeres que cuestionaron el rol de las mujeres en el sistema político, en el acceso a los espacios de ejercicio del poder público. Entonces, digamos, son distintos momentos. Pero este evento, como ella, pues surge justo desde hace algunos años de las inquietudes que hay de las compañeras de América Latina, activistas, comunicadoras, de plantearnos una agenda común de las mujeres de América Latina. ¿Qué hubiera hecho cuando estaban las mujeres luchando contra los derechos de las mujeres? Si estuviera ahí, ¿qué hubiera hecho? Bueno, seguro me hubiese sumado a la lucha. Seguro que si hubiese estado en ese momento con esas iniciadoras, hubiese sido una masa apoyándolas. Bueno, porque como seres humanos creo que todos tenemos dignidad y todos merecemos nuestro respeto. Y desde esa base en la que nos tratemos con respeto y nos tratemos como queremos ser tratados, pues podemos empezar a vernos, ¿no? Y sobre todo porque en la historia de la humanidad las mujeres hemos jugado papeles importantes. Y el dignificar esos papeles como organizadoras de la vida, reproductoras de la vida, es importante. ¿Usted qué haría si ve un chico, o sea, en la calle, un chico mal tratando a una mujer? Bueno, ya me ha pasado encontrar a chicos violentando a chicas. Cuando se trata de violencia física, es bien importante acudir a los mecanismos de apoyo, ya sea de la organización de la comunidad como de la organización del Estado, ya sea la policía, la fiscalía, de derechos humanos. Y hay que denunciarlo, hay que pararlo. Y eso es importante hacerlo, digamos, involucrarnos. Nos dan maleducador diciendo que la violencia contra las mujeres es un tema privado, solo de la casa. Y realmente es algo que nos impunde a todas. Porque cada vez que violentan a una mujer, se da el permiso para violentar a todas. ¿Ustedes, si ustedes le hubieran hecho la violencia y las mujeres en violencia? Bueno, es difícil, porque te da mucha ira, o te da tristeza, o te da miedo. Y depende de tu respuesta. Pero algo que es importante es nunca callarlo. Creo que la violencia contra las mujeres hay que denunciarla. Nunca hay que guardar silencio sobre ella. Y sobre todo, trabajar duro, tanto con las mujeres que reciben violencia, como contigo misma, sobre todo si eres víctima, para romper esa cadena de miedo y silencio y denunciar a tu agresor. Bueno, muchas gracias por darnos... Gracias, Chasmin. Gracias a UNICE.